Aunque la palabra viene de una de ellas, del electrón. Este conocimiento, los griegos, esto fue por ahí del año 500 antes de nuestra era. Sí, los griegos, por ejemplo, entre el 500, ya tendría que poner a veces. Al menos entre el 1000 y el 500 antes de nuestra era, los griegos describieron así a la electricidad. Ese fenómeno curioso en el cual el ámbar atraía algunas cosas y no otras. El ámbar frotado en lana. El vidrio es conocido desde el tiempo de los fenicios. Y lo encontraban los fenicios principalmente en las playas. Principalmente después de tormentas eléctricas. Nunca atinaban a saber exactamente por qué, pero sin embargo, de manera empírica, se dieron cuenta que cuando la arena de playas se calienta mucho, se funde y se forma vidrio. Fue un descubrimiento epílico que se iban los fenicios. De ahí viene la tecnología del vidrio, desde aquellos tiempos. La fenicia, que es previa a la griega, por cierto. Y los griegos, los fenicios, entonces, desarrollan el vidrio y lo han usado los humanos desde entonces. Es por eso que los griegos también usaban vidrio cuando usaban el vidrio. No lo usaban tanto como lo usamos ahora. Lo usaban para cuestiones principalmente de joyería. Igual que el ámbar. Y quizá por eso que se podían afrotar, no sé si para limpiarlo. Y se daban cuenta que era lo que se producía esa cosa rara de atracción. Y también de repulsión. El vidrio frotado en seda tiene el efecto contrario a la ámbar frotada en el ámbar. Y esto se observó incluso hasta todavía el Renacimiento. Osteo al Renacimiento. Y por ejemplo, para tiempos de Benjamín Franklin, estamos hablando ya del siglo XVIII, Franklin y sus amigos electricistas hablaban de dos tipos de electricidad. ¿Por qué? De electricidad de electricidad de electricidad electricidad resinosa de electricidad vitreal. ¿Por qué? Pues el ámbar sabemos que es una resina. Y el vidrio, el vitrio. Y ambos se comportan diferentes. Y no solamente eso. Por eso, los objetos que tenían electricidad resinosa tendrían a separarse, a repelirse, igual que los objetos que tenían electricidad vitreal. En cambio, los objetos que tenían electricidad vitreal, atraían a los que tenían electricidad resinosa. Entonces, esas eran las condiciones para que se dieran estas fuerzas repulsivas o atractivas. Si la electricidad era igual, habría repulsión. Si la electricidad era diferente, habría una transición. Y alguien dirá, bueno, es que todo esto tiene que ver con cuestiones de la naturaleza, sí, pero son los relámpagos, los rayos, el ámbar, el vidrio, pero todo eso, lo único que tiene relación con la biología sería el ámbar, que hoy en día sabemos que es una resina vegetal fosilizada. O sea, fue un ser vivo, o parte de un ser vivo. No un ser vivo, pero sí parte de un ser vivo. ¿Y a mí qué? Que yo soy biólogo. Bueno, empiezan a surgir los aspectos importantes. Número uno, los relámpagos matan a miles de personas en el mundo al año. Entonces, hay que entenderlos, cómo son, cómo se comportan, cómo se producen, cuándo se producen, cómo se producen y cómo puedo evitarlos. Aunque había gente, como Benjamin Franklin, que hacía lo contrario. Eso es salir con un papalote o cometa, al que le pongo en el extremo una aguja metálica, y en el bordel una llave metálica, es una imprudencia del tamaño del mundo. Pero bueno, hay quien quiere morir en nombre de la ciencia. Afortunadamente Franklin no murió y luego contribuye a la declaración de la independencia de los partidos y a la constitución, y es uno de los padres fundadores de las democracias noventas. ¿Bien? Que hasta la fecha, pues es el mismo. La democracia, que sí, no siempre funciona, no es muy buena, pero de todos los males, es el menos malo de los males. Es el menos defectuoso de los sistemas políticos. ¿Cómo serán los demás? Imagínense. Ok. Entonces, Franklin, además, era un electricista, era meteorólogo, quizá puede ser solo de su papalote, era meteorólogo, era periodista, era político, era revolucionario. Incluso cuando firmaron la declaración de independencia de los Estados Unidos, su frase, dijo unas palabras, y esa frase se recordó hasta la fecha. Bueno, ahora lo único que tenemos que saber es si vamos a colgar juntos o separados. Porque la pena británica por rebelarse contra la corona era la muerte. Aún así, gracias a la alianza con los franceses, que bloquearon los puertos británicos en América, no pudieron los ingleses refusar a las tropas británicas, y por eso esas pocas tropas de patriotas norteamericanos pudieron ganarle al más grande ejército que había en aquella época. ¿Cuáles son los americanos? Los que ganaron la guerra, fueron los franceses. Gracias a Franklin, que era amigo de muchas franceses. Incluso parece que esa revolución americana, luego yo, inspiró a la revolución francesa posterior. Entonces, ahí, como se comentan cosas, una gente pensante, filósofos, científicos, buscan, buscan, buscan cambiar el mundo. Y lo cambian. Bueno, entonces, Franklin y sus colegas, hablaban de estas dos electricidades, resinosa y vitria. Y si no hubiera sido por alguno de sus amigos, seguiríamos hablando de electricidad resinosa y vitria. Sin embargo, alguien decidió, bueno, mejor hablemos de positiva y negativa. Y de ahí vienen, cómo ahora representamos a los fenómenos eléctricos o a las cosas eléctricas. Más o menos. Más es positivo, menos es negativo, como dijo Woody en Toy Story 1. Cuando se le salen las pilas al cuento de moto. Y en Toy Story 3, todos lloramos. Ok. Bueno. Entonces, estos son los principios de la electricidad. ¿Cómo la conocimos? ¿Cómo se comportan? Y la pregunta es, el que queda es, quedan dos preguntas. F de subíndice G depende de G en función del cuadrado de la distancia. bueno, ya en el siglo XIX, Lord Kabelich pudo encontrar, pudo determinar que esto son las cargas. ¿Cuáles cargas? ¿Cuáles cargas? Fue muy útil cambiarle el símbolo o la representación o el nombre a las dos formas de electricidad, de positivo y negativo. Podríamos darles valores arbitrarios. Una carga de más uno, una carga de menos uno. Y dependiendo de qué tan cargada esté una forma de materia. Por ejemplo, no es lo mismo. Pues también estoy probando. No, no, no. Vamos con otros dos víctimas. Digo otros dos. Y así nada más. Uno lo jote mucho, el de mi mano izquierda, otro lo jote poco. ¿Cuándo saben qué tiene ya muchos casos? Ah, no, para creer que no soy esto. ¿Para lo siguiente? No soy a lo siguiente. No necesito hacer algo porque como vine corriendo y yo no tuve que ir corriendo por el proyector entonces traigo algo húmedo. Y este está poco frotado. Es decir, yo puedo ponerle más electricidad a una materia o a otra. Y lo que veo es que mientras más cosas, más electricidad resinosa tenga, por ejemplo, ahí estamos hablando de la electricidad resinosa, la de la lana, mi cabello es como lana, la convulsión química de la lana es igual a esta. Es queratina principalmente. Bien. mientras más electricidad resinosa le ponga al objeto, la fuerza es mayor. Es decir, por eso, la fuerza electrostática es proporcional a la cantidad de cargas y además vimos que tiene que ser resinoso, para que sea reactivo, tiene que ser una resinosa y la otra anitia, si no habría reclusión. ¿Ok? Entonces, tiene que haber necesariamente dos cargas, por ejemplo, si estoy hablando de atracción, o dos cargas, la representación de la letra Q minúscula, por cierto, por eso estoy poniendo la letra Q. o dos cargas negativas, siempre inversamente proporcionada al cuadrado de la distancia que se para a esas dos cosas. Cuando lo pego, si la distancia es muy pequeña, por eso la fuerza es muy grande y ahí sigue el globo pegado. Si yo lo alejo, cuando se vea, no estoy tratando de alejar, y sigue pegado. Ahí se empieza a separar, pero siento el jarroncito que me da el, o que sea, el pizarrón y el globo. Cuando lo separo más, aquí se pegará al pizarrón. No, ¿verdad? La distancia es muy grande y la disminución de la fuerza es exponencial. Si cuando está muy cerca es muy fuerte, cuando está lejos, cae rápidamente la magnitud de la fuerza, ya sea atractiva o repulsiva. ¿Bien? Bueno, lo que terminó siendo loco para hacer igualdad fue en desayun determinar un número constante, que por cierto, como es constante, quiere decir que no cambia su valor, siempre es el mismo, sin importar cuáles sean las masas y sin importar cuál sea la distancia de los objetos separados y de esas masas. Esa constante se representa por la letra G, la llamada constante gravitoria universal. Algo equivalente a su boca 6 fue lo que hizo Cavendish en el siglo XIX, que fue determinar la magnitud de esta constante que nos permitía transformar esta proporcionalidad en igualdad, y la voy a poner de forma genérica, que es la fuerza electrostática, depende de la constante, vamos con el K ahorita, por Q1, por Q2, esto es de manera genérica, no importa si son diferentes o iguales y de signos positivos o negativos o resinosos o vitrios, entre el cuadrado de la distancia. Bien, y esta, quizá porque fue uno de los eletricistas que estudió eso, a esta le solemos llamar la ecuación de Coulomb, aunque no la vemos, Coulomb, sino es producto de la acumulación de conocimientos descubiertos por diversos filósofos o físicos o eletricistas desde el siglo XVIII principalmente al siglo XIX. Y de hecho podemos terminar el día de hoy diciendo que en el siglo XIX fue quizá o podríamos llamarlo dado que se construyó todo el edificio conceptual de, tenemos lo llamado electricidad, podríamos llamarle el siglo de la electricidad. Incluso en ese siglo, aunque hubo otros detalles, eso mejor lo hablamos después, rápidamente después, y creo que es necesario mencionar en este caso otro fenómeno. ¿Por qué se me pega el globo el árbol? Bueno, ¿qué significa el hecho de que al siento cosquillitas y veo que mis copos vellos, son atraídos por esta cosa que mide cargas negativas o resinosas? ¿Qué significará? que en mí también hay cargas eléctricas. Los seres vivos también tenemos propiedades eléctricas. También somos eléctricos. Traigo aquí un esto lo llaman multímetros. ¿Qué significa? ¿Por qué se llaman así? Porque miden muchas cosas. Multímetro, medidor de mucho. Bueno, ¿qué puedo medir? Puedo medir el largo del pizarrón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, el largo del pizarrón. Puedo medir la fuerza gravitatoria, pero también puedo medir por ejemplo el comportamiento de estas cargas eléctricas. Por cierto, hasta ahorita lo que hemos visto es que las cargas eléctricas que están, por ejemplo, en el globo cuando lo froto se le quedaron pegados un par de papelitos se quedan ahí carga resinosa o negativa del globo carga positiva sería vitria del papel y si se le está pegando se le pega como el vidrio quiere decir que será vitrio. hasta aquí lo que veo es que las cargas están ahí quietas pegadas de alguna manera aunque no se pueda pegado el pizarrón tuvo la carga suficiente para poder atraer estos papelitos papelitos bueno ahorita ya se le perdió esa fuerza ya no hay fuerza que detenga los globo los globo son los papeles un pedazo del globo a esto a esta electricidad que se mantiene sin movimiento le llamamos electricidad sin movimiento no mejor le vamos a poner un nombre sin electricidad o electricidad estática electricidad que no se mueve pero vemos que mueve cosas y no solamente eso vamos a recordar últimamente el experimento de la regla con la lana pareciera y al menos cuando veo las imágenes de los relámpagos cuando veo las imágenes de los relámpagos bueno ya estoy viendo a Epson si si y y ya ya Gracias.